La ciudad de Madrid 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 Tras varios años de plácida quietud, Pipo y Astuto decidieron despertar y cumplir un sueño, viajar de Madrid a Nueva York, a bordo de Sub-Exponium. Un equipo de rodaje les acompañó en su aventura. Esta es la historia de tal despropósito. La ciudad de Madrid Pipo Arnaldo de Mendoza dilapidó la fortuna familiar en apenas dos años. Sueña con comerse el mundo, pero bien pelado y troceado. Y su compañero Astuto Strap, emprendedor y filosófico, el buen Astuto no persigue una meta. Sabe que todo es un gran juego y se agarra fuerte al caballito. Nuestra historia comienza aquí, en una fría mañana de febrero, con la ilusión intacta y los ánimos por las nubes. Pero el viaje no acababa más que comenzar y había que probar el Vesponium. La brillante tecnología no lo era todo y frecuentemente había que recurrir a ingeniosos artefactos que solucionasen el problema. Y así, subiendo colinas y bajando montañas, Pipo y Astuto se enfrentaban a grandes castillos sin aspas, a gigantes imaginarios e historias imaginadas, recorriendo kilómetros de más y dejando esas prisas atrás, tan lejos que ya parecían del mundo real. Pero tras la subida, está la bajada. Y hay amigos, aquí los molinos son de dura piedra, y el que antes era caballo, ahora es un pesado armatoste sin riendas. Ahora suben y tiramos. Igual solo había sido un pequeño desvío en el camino, otra vuelta sin sentido, pero en ese instante, al tocar la bocina, se dieron cuenta de que habían derrotado a un gigante. Ya solo quedaba conducir hasta la venta más cercana. Y ya ves, por mi bar canadá, ahora estás en Nueva York. Sí. Yo en la misma vaya, a ver si encontramos un paso más cargadito. Nueva York ha podido participar de un cero de arriba. Y cuando yo bien estamos, pero bueno, cuando un cero por la derecha, la vez. Ya, pero yo estaba, yo estaba vivo al coto, me eché un adicto aquí, me recorri y estaba diferente, me estaba unido aquí en Canadá. Hice poco cinco carriles, que era bueno, por la venta más escena. Por, por el aparcamiento que me aparqué, y el viaje continuaba, desafiando al horizonte y a la noche. Desafiando también a los conocimientos básicos de orientación, porque si vas por un camino que no conoces, probablemente te llevará a ningún sitio. Esto va tomando ritmo, ¿eh? ¿A dónde íbamos ahora? Cerca de Urda. Dormíamos en las cabañas de no sé qué. Bueno, tú me indicas. Ahora a la derecha. ¿Estás seguro? Todavía no era noche cerrada, pero Pipo y Astuto se guiaban por las estrellas. No sería mayor problema si no acabaran siempre así. Estrellados. ¿Y esto? Me da un mal rollo, chicos. A mí me suena... Joder, encima se va. Mira, estas cosas de tractor, me suenan un poco... Cuidado, ¿cuidado qué? Cuidado, inclínate a la izquierda. ¡Uy, el orto! ¡Ay! ¡Inclínate a la izquierda! ¡Ay, sí, sí, sí! Espera, espera, espera. Caminante no hay camino, eso hace camino al andar. Joder, encima me vienes con filosofías, tú. A estas horas. Vale, tira. Te voy a llamar el olivita, ¿sabes? Aún así, siempre había tiempo de filosofar y alumbrar la oscuridad, comprobando que si siempre miras fijamente el mapa, puedes perderte lo que se ve a través de las ventanas. Pasaron lento, pasaron despacio, pasaron firmes o desviados, pasaron con ganas tristes o atolondrados, pasaron por sitios grandes con furia y apasionados, pasaron por el pueblo más pequeño de España en tan solo 22 segundos, pero al final, pasaron. Pedazo de paisaje, ¿eh, astuto? Mucho bosque, pero poca velocidad. Igual sos un poco gallina. ¡Cócaro, cócaro, cócaro! ¡Rápido! ¡Eh, pará! ¡Pará! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Mira! Es que como te dije, te traigo una tortilla. ¡Qué guay! ¡Vamos a preparar un pelite aquí! ¡Mira, nos ha sonado ahora, eh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la tortillita! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Y andale y dile a la Virgen Y dile que no entro a verla Que me da vergüenza y dile Que te quiero más que a ella Había sido un día perfecto de vino y jotas Pero es solo en el bosque y en esta hora Cuando los sabios hablan y se cuentan todas las historias Esa de ahí, donde está el lado del azul Exactamente Vale, esa por ahí Si voy a Colorado, las montañas roncosas, eso es precioso Pero es precioso, precioso Para mí, yo viviría en el verano en Wyoming Que no hace calor ni gota Y en el invierno en Arizona Bien, se dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo Aquellos sumaban ya muchos años Y con un solo gesto ya parecían saber todas las historias del mundo Así que mejor cierra la puerta Y que los secretos sigan siendo secretos Amanecía un gran día y a mitad del camino estaba claro Soñar no cuesta nada, lo que cuesta es levantarse Luis, me llamo Luis Sacristán de la Concatedral Sacristán colaborador Tanto gusto de conoceros Tanto gusto Tú serás el bien de mi alma Tú serás el pájaro pinto Que alegre canta por la mañana Salieron de allí con el ánimo renovado Aprovecha este momento parecían pensar Porque solo jugando día a día Demuestras que estás vivo Pero antes en tres horitas en la casa de mal partida Igual creo que vamos bien de tiempo No suena raro por acá Pero hay amigos, la suerte se esquiva Y da lo mismo que quita Si no tiene tío, que es un cacharro Que se nos... Cago en la p*** Menos mal que de los malos momentos Surgen los buenos amigos Y entre palmas y jaleo Lo que antes era carga Ahora es un paseo ¡Ey! Y eso es como de nada Y la revista abierta Y entre nosotros Por lo del de la Quilaco No vamos a poder habernos Ni vano sean no Y por las noches Lo cambio de postura Encuentos de la araña Por la costura Los mismos te echo de menos Los mismos te echo de más Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape Lo que más quería Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape Lo que más quería Lo que más quería Lo que más quería Tras un breve paréntesis musical Nuestros dos compañeros y su equipo Volvieron a la carga Y descarga Este es Marcelino Morato Brillante mecánico y buen conversador Decía siempre Cuidad la bujía Que es la chispa de la moto Y así decidieron continuar Y así decidieron continuar cuidando siempre Esas pequeñas cosas Las que hacen saltar la chispa En estas seguían Apurando la mañana Y ya están apurando la mañana Y ya están apurando la mañana Y cruzando el temporal Cuidado con lo que hay más allá Les decían las gentes del lugar Pero hace mucho frío Así que id vosotros a luchar Que ya somos viejos Y os cubrimos desde aquí Calentitos en la trinchera Hay muchos accidentes Y muchas cosas Bueno, pero vamos tranquilísimos Hay que ir con curiago No se puede correr mucho No es raro porque, claro Nosotros en las televisiones no salimos Bueno, esto tampoco No va a salir en la televisión Bueno, que estén bien, ¿eh? Muchas gracias Igualmente y también todos Hasta luego Y así atravesando líneas Imaginarias y soldados de hielo Entraron en aquella ciudad En donde hasta las piedras hablaron Corre, para, salta y grita Bajo un manto de plomo Con pies de piedra Sobre las nubes Bajo el infierno Gira, rueda y sueña Rascando las paredes Rozando el momento ¿Acaso no soñaste con hacerlo? Pues ahora, hazlo Coge fuerza y levanta el aire Dejando atrás la estela De un instante mágico Mientras tanto Puede que el hombre de naranja Mire desconfiado Los pies en la tierra Comida en la mano Pero no es fácil perder de vista A un maltrecho avión sin alas Y seguirás girando Corriendo, parando Saltando y soñando Deseando que no termine nunca Ese viaje estúpido A ninguna parte Y al fin Mil ciento ochenta kilómetros después Llegaron a la primera parte De su viaje Vieron el mar Pero no veían barcos Con los que cruzarlo Pese a tenerlo claro Recurrieron a especialistas En la materia Es que Nueva York ¿Para dónde está? Para allá Para allá Todo recto ¿Se presenta? Su nascente No, puente Puente Ahí De Nueva York ¿Qué más para allá? Buen viaje Obrigado Vamos a Lisboa Un gusto de conocerlo Y a ver si otro día Nos cruzamos por las carreteras Por el camino ¿Por el camino? ¿Se? Buen viaje A ver 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 Cruzaron el último puente Y decidieron continuar La ilusión caía por la borda Y se iban dando cuenta De que pocas motos flotan Lo que parecía tan simple en tierra Se hacía imposible por mal Visto desde aquí arriba Podía parecer un pequeño salto Pero la realidad es diferente Y solo los pájaros Y solo los pájaros parecían apreciar El esfuerzo de volar sin alas Esta vez no llegarían a América Así que empujaron por última vez El Vesponium fuera de los límites de la tierra Hacia el mundo de los sueños Al final allí Al final allí, mirando al mar Y sin posibilidades de seguir Pipo y Astuto Decidieron que lo intentarían una y mil veces más Esperando quizá llegar algún día Porque la vida termina Cuando dejas de jugar No, que vayas de nada Mira, por mis cojones Lo vamos a intentar de nuevo, te lo digo Que fluya, ¿no? Somos malos que la madre de precios No, que vayas de nada 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 Papá Pitufo Que no, que no te preocupes Que estoy aquí en el bosque con mis amiguitos Sí, que luego vuelvo Vale, vale, sí, que para almuerzo vuelvo Hasta luego papá, chao